Hay una iniciativa muy piola, Caro está con la subdirectora de turismo de la MUNI, con el tema este de contar a través de podcast lo que es Córdoba. A ver, Caro, contanos qué es. Así es, así es, Doc, se implementó a partir del 6 de julio y puntualmente con el día del cumpleaños de nuestra ciudad, la historia de Córdoba, a través de esto que acaba de denominar usted, que son las podcast. Yo me encuentro con la subdirectora de turismo de la municipalidad, María Valén Uquiza. María Valén, muchísimas gracias por venir. Bueno, una iniciativa que se planteó desde la municipalidad de Córdoba y, por supuesto, la que tomó riendas en el asunto es la dirección de ustedes, la dirección de turismo. Una propuesta interesante, ¿de qué se trata primero para explicarle a los cordobeses estas podcasts? Mira, las podcasts son temáticas en audio que el vecino puede descargar tranquilamente desde la página de la municipalidad. En este caso es hablando sobre la fundación de Córdoba. No solamente la fundación que nosotros conocemos, sino también los que llegaron junto a Jerónimo Luis de Cabrera. Esos fundadores, cofundadores, perdón, que están los nombres inscriptos en la placa que podemos leer en la iglesia de San Francisco. También mencionábamos a Luisa Martel de los Ríos. Por eso va un poco más allá de la historia tradicional que conoce. Más allá de lo que uno conoce por allí en los libros, ¿no? Sí, así es. Y fue realmente interesantísimo porque también nos plantearon muchas dudas que tenían respecto a esos que llegaron, si se quedaron, cuántos se quedaron, cuántos se fueron. ¿Quién la fue a buscar? A la esposa de Jerónimo Luis de Cabrera. Eso es muy interesante porque fue prácticamente uno de sus hombres de más confianza el que decide emprender esta gran tarea, ¿no? De buscarla a Luisa Martel de los Ríos. Esta es una de las tantas, ¿no? Porque, a ver, arrancaron con el 6 de julio de la Fundación de Córdoba, pero hay un proyecto de llevarlo a más historias para escuchar, ¿no? Sí, 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 así fue. La propuesta es empezar con la Fundación y luego continuar. Córdoba puede ser, por ejemplo, Córdoba del siglo XVII, Córdoba del siglo XVIII, Córdoba del siglo XIX. Hablar de temáticas particulares de Córdoba. Córdoba tan rica, que tiene tantas historias y que todos tenemos el derecho a escucharlas y, obviamente, es para deleite de todos. Sí, doctor, si me das un segundo, nos ordenamos y te escucha María Belén. Ahora sí. María Belén, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Realmente muy lindo. Acá, en el medio, en el estudio, cuando vos nombraste los podcasts, porque hay mucha gente que no sabe, ¿le explicamos, por favor, primero qué es un podcast? Sí, son formatos en audio que la gente puede descargar desde la página web de la Muni. Tienen premisas particulares, en este caso la Fundación de Córdoba. Algunos podcasts pueden estar acompañados por audio, por imágenes, por algún tema, alguna canción en particular. Y, en este caso, es simplemente el relato que hacemos con Claudia Ferreira, que es una de las guías de la Municipalidad, de la Dirección de Turismo, y entrevistadas por uno de los periodistas de la Municipalidad. Uy, pero mirá si tenés para... Es una idea muy... Es una idea, sí, imagínate. Arrancó con la historia de la ciudad de Córdoba, ¿no? Y la idea es llevarla a otras historias que tienen que ver con la nuestra, que es muy rica, ¿no? Sí, así es. Y hay muchas cosas para seguir descubriendo, como te decía recién, ¿no? Cada personaje tiene su historia, tiene su semblanza, tiene su arraigo aquí en Córdoba, y son esas familias que después van quedando. María Belén, no solamente sirve para los turistas que vienen a Córdoba, sino que también para nosotros mismos, para conocer por allí esa parte de la historia que no supimos leer. Sí, exacto. Para los cordobeses es muy interesante. Por ejemplo, ¿cuántas veces cruzamos una calle y quizás no sabemos quién era ese personaje? Y escuchando los podcasts de la Muni, se pueden enterar, qué sé yo, de esos nombres, de esos personajes. Qué sé yo, más allá de Luisa Martel de los Ríos y de la calle. Pero, ¿quién fue? ¿Qué hizo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le eligió Jerónimo Luis de Cabrera? Entonces, eso es lo interesantísimo que tiene el podcast. Muchísimas gracias, María Belén. Un placer, Carmen. Y si me permitís, Doc, recién hablábamos con María Belén fuera de cámara. Y muchísimo el turismo que estamos recibiendo en la ciudad de Córdoba, sobre todo de distintas provincias, sobre todo de Buenos Aires y algún que otro francés, también que está recorriendo la ciudad, también gente de Chile y de Uruguay. Pero, sobre todo, mucho turismo de la República Argentina que ha elegido la ciudad de Córdoba para estas vacaciones de invierno. Gracias.